Hola, ¿qué tal? Bueno, el canciller Pantuflas, el canciller Alparregatas Rotas, Jorge Arreaza, dijo en la OEA que el pueblo venezolano va a salir en defensa de su gobierno, o sea, del gobierno chavista, madurista, cuando los marines norteamericanos lleguen a sacar los apuntes patadas de Venezuela, el gobierno, a ellos, a los comunistas, estos pendejos, ladrones, asesinos, coño Arreaza, yo te aseguro que cuando lleguen los marines a La Guaira, a Caracas, de esos cerros y de esas urbanizaciones va a bajar la gente, pero con arepas y café y con lo que tenga para darles la bienvenida, Sabaina te lo ha puesto, para darles la bienvenida a los que los van a sacar a patada, junto con ese pueblo, prepara ese culo, pendejo, prepara ese culo, no joda a ti, patada.